Sobreviviendo a la pandemia y a los robos también, y qué sé yo, ya viste, uno está cansado y, bueno, qué sé yo, la verdad que no sé qué decir, vamos a ver, porque, porque bueno, porque no creo que tenemos solución, es siempre lo mismo, cuatro veces en un año y medio. Cristian, en este caso, ¿cómo fue? Es que la misma forma siempre, violentan la puerta, en este caso no rompieron los vidrios, sino que palantearon la puerta hasta que pudieron ingresar, pudieron o pudo ingresar, porque la verdad que no sé si es una o más personas, y bueno, yo estaba allá, había arrancado a las cinco de la mañana a trabajar y seis y media, tenía un llamado por teléfono telefónico de la policía, avisándome de que se me podía llegar hasta, hasta allá hasta la lucha, yo estaba trabajando en la paradería, frente a la escuela Rivadavia, ¿no?, en la paradería, y bueno, así que me llegué hasta allá, estaban esperándome dos agentes, y bueno, miramos un poco el dinero que dejamos en la caja todos los días, que es el cambio para arrancar, digamos, porque siempre dejamos algo ahí, que son 400 pesos, estaba todo, o sea, el dinero no, estaba todo tirado del piso, de la caja, no lo habían llevado, y bueno, estaban unas hamburguesas tiradas ahí en el piso, al lado de uno de los freezers, este que yo tengo, la distribución de riquísima, estaban los paquetes de hamburguesas tirados en el piso, y bueno, le pregunto a la gente si podía levantarlos, sí, levanté los bordelos nomás, ya está, ya sacamos fotos, bueno, ya, ellos ya habían ingresado, ya habían revisado, ya habían prendido las luces, los agentes, muy bien, y me doy cuenta que estaban congelados, digo, pero esto está congelado, ¿esto cuándo fue? No, recién me dice fue esto, o sea que, bueno, entonces, no, no, ya fue recién, llamó seguramente alguien que pasó, un buen ciudadano, que le doy las gracias, no sé quién es, y le agradezco, que llamó y que bueno, que pudo, pudo ser que no sea más grave, ¿no?, porque llegó enseguida a policía y, bueno, dice que agarraron a nadie, la verdad no tenía idea. Cristian, en definitiva, entonces, entraron, hicieron daño, pero no se llevaron nada. Hicieron daño, violentaron la puerta, bueno, ahí estamos tratando de arreglarla con un cerrajero, un carpintero, estamos en eso, y había gaseosas tiradas en la vereda, porque yo tengo ahí, bueno, está la vereda cerca de la puerta, se ve que había una garbana gaseosa, y bueno, ahora tenemos que ver, ahora voy en un rato, cuando me desocupo, voy a hablar con la empleada, que es la que está todos los días, que saben un poquito más el que tenemos, el control a ella, y bueno, pero no, a simple vista, creo que no falta nada, simplemente el daño material, y bueno, porque pasó este ciudadano y pudo dar aviso, si no, a lo mejor era... No, bueno, ni hablar, si los dejás trabajar, por ahí una vez a la cosa era mucho más grande, ¿no? Bueno, una noticia que obviamente nos entristece a todos, sinceramente, yo lo dije recién, el que te conoce, el que sabe de tu trabajo, como tantos otros, pero también, sobre todo, de tu buena predisposición siempre para estar al lado de aquellos que lo necesitan, y demás, le da mucha bronca, enterarse de estas cosas da mucha bronca, así que, nada, simplemente agradecerte el contacto, y bueno, y ojalá que no se repita. Sí, esperemos que no, pero bueno, ya te decía cuatro veces en un año y medio, lo que pasa es que voy a extremar las medidas, alarma, cama, reja, no sé por dónde arrancar, sinceramente, viste, todo costoso, y todo costoso hacerlo, pero, bueno, lo que pasa es que en este momento también que estamos trabajando a un cuarto de lo que se trabaja habitualmente, que es complicadísimo, una situación dificilísima, por suerte los empleados pudieron cobrar estos días, así que es lo que agradezco, que al menos uno que tenga la posibilidad de trabajar y cumplir con ellos, o al menos, ¿no? El resto veremos, pero una situación muy complicada, bueno, en general, hay gente que seguramente está pasando mucho peor que uno.